Como clavo en la pared estoy metida contigo Eso no lo quieres creer pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así sin tus besos y cariño Si tú me dejaste a mí a mitad de mi camino Clavo con otro dicen que se saca pero tú me has dado en toda la chapa Clavo con otro dicen que se saca pero tú me has dado en toda la chapa Yo no puedo comprender que me des tantos olores Sabes que tu querer es amor de mis amores He llegado hasta pensar en mis noches de desvelo A mejor vida pasar pero contigo en el cielo Clavo con otro dicen que se saca pero tú me has dado en toda la chapa Clavo con otro dicen que se saca pero tú me has dado en toda la chapa Clavo con otro dicen que se saca pero tú me has dado en toda la chapa Clavo con otro dicen que se saca pero tú me has dado en toda la chapa Clavo con otro dicen que se saca pero tú me has dado en toda la chapa